...lo pedido en la web. Crédito Argentino, te da una mano. Y comenzó esta mañana en la Ciudad de Rosario la entrega de las tarjetas alimentar, el plan que ha lanzado el Gobierno Nacional para hacer frente al hambre, hoy en el Galpón 13 en la Ciudad de Rosario, con esta distribución que se va a extender al resto de la provincia, y en la Ciudad de Rosario particularmente se va a prolongar hasta el próximo 21. Bueno, hoy se convocaron a más de 3.250 personas que son beneficiarios para la entrega de esta tarjeta alimentaria nacional. Todo se ha desarrollado como corresponde, la gente que vino aquí rápidamente pudo hacerse de la tarjeta, pudo participar de las capacitaciones que se están llevando adelante aquí en el predio. que está coordinando la Secretaría de Género, Celia Arena, y el Ministro de Salud, Carlos Parola. Es una capacitación que tiene que ver con establecer los valores nutricionales para los niños de la provincia que van a recibir esta tarjeta, que son más de 200.000 en toda la provincia. Y vamos a tener en el día de hoy, ya a esta hora, más del 48% de las tarjetas entregadas. Así que bueno, estamos muy contentos porque el operativo se desarrolló dentro del marco que esperábamos y lo que nos pidió el gobernador para que sea ágil, rápido y que podamos llegar a cada una de la gente de los beneficiarios con la capacitación. Ministro, ¿serán con un crédito estas tarjetas para aquellas familias que tienen menores de edad de 6.000 pesos y para otros de 4.000 pesos? Así es. Para aquellas familias que perciben la asignación universal por hijo y tienen hijos menores de 6 años, si tienen un hijo menor de 6 años son 4.000 pesos, si tienen más de un hijo menor de 6 años son 6.000 pesos. También para aquellas madres que estén cursando el tercer mes de embarazo y para aquellas personas que tengan capacidades diferentes. No solamente estamos muy satisfechos, sino que este ha sido un trabajo interministerial. Todos los ministerios del gobierno de la provincia de Santa Fe están comprometidos con este trabajo, incluso nuestros legisladores provinciales. Así que esto ha sido una tarea conjunta, vuelvo a repetir, municipio, provincia y nación. Comenzó entonces de esta manera la distribución de las tarjetas alimentarias. Se va a extender por los próximos días. En la ciudad de Rosario son 30.000 los beneficiarios, pero son muchos más en todo el territorio santafesino. Recordemos que son para beneficiarios que reciben hoy la asignación universal por hijo, para aquellos que son madres menores de 6 años, sus hijos, para embarazadas a partir del tercer mes y también para beneficiarios de esta asignación, con alguna discapacidad. En caso de que algún beneficiario crea que debe recibir esta tarjeta alimentaria y no ha sido convocada o convocado para poder recibirla, debe acercarse a las oficinas del ANSES o también en este lugar, en la ciudad de Rosario, en el Galpón 13, donde se está desarrollando el operativo, para ver si le corresponde o no recibir la tarjeta alimentaria. Dependerá de la cantidad de hijos, la cantidad de dinero que va a recibir, pero aquel que hoy ya va a este operativo se lleva la tarjeta con el dinero ya cargado solamente para la compra de alimentos.